El Monumento de Hechos de la Noche La mansión, residencia del expresidente Elías Antonio Sáquez y su familia en el volcán de San Salvador, pasa a manos del Estado, al igual que más de una decena de inmuebles, mientras el juicio de su contra y los demás involucrados sigue su marcha en los tribunales. Diputados dan marcha atrás en la aprobación de reformas de ley para que las medidas extraordinarias en cárceles sean permanentes. Entérase qué ocurrió hoy en Asamblea Legislativa. Las autoridades aseguran haber desarticulado grupos dedicados al sicariato o exterminio de pandillas. Los integrantes de al menos cuatro estructuras ya están en la cárcel. Una semana más en la que el país sigue sin magistrados de la Sala de lo Constitucional. En lugar de acuerdos, siguen los señalamientos por el retraso. En Estados Unidos, un juez aprueba un plan oficial para reunificar a unos 400 niños separados de sus padres por la política cero tolerancia. Mientras, en una histórica misión espacial, la NASA lanzará en las próximas horas una cápsula que por primera vez se acercará a la superficie del Sol para descifrar los misterios del astro rey. Iniciamos el detalle de las informaciones. El expresidente Elías Antonio Saca sigue su proceso de juicio abreviado, mientras la Fiscalía General de la República aplica la ley de extinción de dominio. Varios inmuebles están ahora en manos del Estado. Más detalles en el siguiente reporte. Una mansión de ocho millones de dólares en la residencia Los Pinos, Cantón El Carmen de San Salvador. Esta es la vivienda principal que le fue incautada a Elías Antonio Saca, expresidente de la República, como parte de un proceso de extinción de dominio por actos de corrupción cometidos durante su gestión. Ahora pasarán a ser administrados por el CONAB. El monumento a la corrupción en El Salvador. Es un palacete, es un palacio. Usted ya va a tener la oportunidad de recorrerlo. Con lujos que por lo menos un servidor no había visto nunca. Tiene que pasar a la decisión del Consejo Nacional de Administración de Bienes. Los señores miembros del Pleno son los que deciden el destino que se les da, del cual yo soy el presidente, pero en calidad de presidente no tengo la suficiente autoridad para decidir, sino que tengo que someterlo. En el operativo se involucra 35 inmuebles materializados, 46 vehículos, 36 productos financieros, 86 frecuencias y 11 locales ubicados en 7 departamentos del país. Solo la mansión de lujo en la que reside Saca y su familia tenían detalles como una piscina con jacuzzi, una spa, sala de belleza para la ex primera dama, una sala de danza, una sala de cine, un gimnasio, una cancha de fútbol y hasta 41 extensiones telefónicas en toda la residencia. Ni atrevería a decir que los valores pueden llegar de un tope de 30 hasta 40 millones, posiblemente, ¿verdad? No obstante, repito, van a tener que hacerse los valuos correspondientes. El expresidente Saca aceptó el día de ayer que este inmueble, los terrenos fueron comprados porque no existía construcción. Esta mansión fue construida, el terreno comprado y la mansión construida con fondos del pueblo salvadoreño. Son 19 millones de dólares los que la fiscalía tiene comprobados. Fueron para beneficio de Elías Antonio Saca, 16 para su ex secretario privado, Elmer Charleix, 8 para Julio Rank y 800 mil dólares a Cesar Funes. Son unos 40 millones de dólares de los 300 millones que ya confesaron tanto Saca como el resto de implicados que lavaron desde casa presidencial. El fiscal explicó por qué en este caso aceptó un juicio abreviado tras un acuerdo con los implicados. Esta decisión al fiscal general, a mi persona, me tocó tomarla, pero tuve que tomarla. Prefería asegurar la pena, que estos señores aceptaran esa pena, que quedara firme y que no la fueran a apelar, que reconocieran que eran corruptos, que reconocieran y que entregaran bienes. Esa ha sido la posición nuestra. En referencia al partido Arena, al cual fueron a parar 7.6 millones de fondos públicos, el fiscal hizo referencia que deberían investigarlos, para conocer primero si existe delito por sobresueldo recibidos de ex funcionarios y si no han prescrito los mismos. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y todos estos allanamientos, la Fiscalía General de la República los realizó simultáneamente en todos los bienes inmuebles del expresidente Elías Antonio Saca. Entre estos, el grupo Radial Samix, en San Salvador, que fue intervenido por la Fiscalía, así como las instalaciones de la Radio 1029, que pertenece a la misma Corporación Radial. Todas estas propiedades serán administradas por el Consejo Nacional de Bienes, con miras a la extinción de dominio para que pasen al Estado. Ya antes, el Ministerio Público había señalado que se trataba de no afectar a los empleados de las empresas intervenidas. La Policía y la Fiscalía General también llegaron a la Radio Corporación de Usulután para realizar otro allanamiento. Veamos. La Fiscalía General de la República, dando cumplimiento a las investigaciones en el caso que se sigue contra el expresidente Elías Antonio Saca, está realizando una serie de allanamientos en diferentes inmuebles por todo el país. Una de las propiedades está ubicada en la urbanización Luna Bosa, donde actualmente funciona Radio Estéreo Usulután, comercialmente conocida como Dial FM 96.5. Hasta ahí, un equipo compuesto por dos fiscales, un oficial policial y varios agentes, se hicieron presentes hasta estas oficinas a realizar diversas diligencias ordenadas bajo la operación destape a la corrupción. Asimismo, se estaría interviniendo otra propiedad donde funciona una antena repetidora en el Cantón La Peña. Ambas propiedades a nombre de promotora de comunicaciones S.A.S.B., propiedad del expresidente de la República. Las autoridades ingresaron al edificio sin mayor resistencia y permanecieron dentro por un tiempo indefinido. Al cierre de esta nota, se desconoce las diligencias que este equipo fiscal realizaría en dicha empresa radial. Informo para Impacto Noticias, José Vigil. Y en total son 35 propiedades vinculadas al expresidente Elías Antonio Saca a las incautadas. Estas incluyen inmuebles ubicados en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Usulután, Aguachapán, La Libertad y La Unión. Entre los que se destaca una mansión en la finca Linda Vista del Cantón El Carmen, ubicado en las faldas del volcán de San Salvador. Una casa en la residencial Alejandría I en Lomas de San Francisco. Un rancho de playa en Metalío Sonsonate. Una casa de campo en la residencial San Antonio en Panchimalco. Y las instalaciones del grupo radial Samix, incluyendo radios en San Miguel y otra en la calle Cuscatlán de la colonia Escalón. Además, se incautaron varios vehículos de lujo, incluyendo camionetas y carros deportivos. En total, estamos hablando de entre 30 y 40 millones el valor de los bienes incautados que pasan a la administración del CONAFA. Y al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República realizaba la extinción de dominio contra bienes del expresidente Elías Antonio Saca, en el Centro Judicial Isidro Menéndez continuaban compareciendo los acusados en el caso de estape a la corrupción. ¿Qué sucedió este viernes? En el siguiente informe le contamos. Negándose a hablar con los medios de comunicación, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, abandonaba la sala de audiencias donde por cuarto día consecutivo se desarrolló la vista pública en su contra y otros seis implicados en el caso denominado de estape a la corrupción. Precisamente fue un día después de que el exmandatario declaró frente al Tribunal Segundo de Sentencia cómo se debiaron fondos del Estado cuando el Ministerio Público inició el proceso de extinción de dominio contra 35 propiedades. Antonio Saca no quiso hablar del tema, pero su representante legal, Mario Machado, afirmó que estarán pendientes de cómo maneje el proceso Fiscalía. Si hay inmuebles que fueron comprados en el año 80 o en el año 90, habría que ver cuál es la argumentación, si esos bienes tienen posibilidad de ser alcanzados por la ley de extinción de dominio. Mientras eran incautados bienes e inmuebles del expresidente, en el Centro Judicial Isidro Menéndez continuaban las confesiones de los implicados que se declararon culpables. Jorge Herrera, quien era el jefe de Tesorería Institucional de Casa Presidencial, fue el último en participar. Aseguró que estaba consciente que no podía utilizar la cuenta subsidiaria del Tesoro Público, pues se estaba beneficiando a terceros. Pero que por mandato proveniente de superiores, se hicieron movimientos ilegales entre junio del año 2004 y mayo de 2009. Para la siguiente semana, inician la prueba de descargo, mediante las que el Ministerio Público pretende robustecer las acusaciones, aunque ya los detenidos han confesado cómo operó la maquinaria. En el proceso abreviado, Fiscalía contará con el testimonio de 25 testigos, entre estos cuatro con régimen de protección, además de dos peritos y suficiente prueba documental. Todo lo cual unida de forma concatenada se va a aprobar la existencia de los delitos de peculado y lavado de dinero de activos que cometieron los imputados que están siendo acusados. Por ejemplo, hay testigos de los bancos en los cuales relatan de qué manera llegaban los imputados a sustraer el dinero y que posteriormente lo depositaban en cuentas de personas que no tenían ningún derecho por cuanto no habían prestado servicios públicos para el Estado. El fiscal confirmó que el juicio abreviado y todos los beneficios que ello implica fue aceptado por el tribunal, pero de los siete acusados, solo uno, Pablo Gómez, decidió ventilar el caso de manera ordinaria. En este proceso se contará con el testimonio de más de 33 testigos de cargo y 31 de descargo. De ser encontrado culpable, el auxiliar contable podría enfrentar una pena de hasta 25 años en prisión, aunque existe la posibilidad de que sea absuelto. Pablo Gómez es el único que no se ha sometido a la modalidad abreviada de juicio, según sus representantes, apelando a su honorabilidad. La próxima semana inicia el desfile de testigos con los que se terminará de esclarecer los hechos registrados durante el quinquenio del expresidente Elías Antonio Saca. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Gracias, Antonio. Y el fiscal general se refirió también al expresidente de la República, Mauricio Funes, a quien aseguró un militar desde El Salvador le lleva dinero en efectivo al exmandatario, esto hasta su residencia en Nicaragua, país en el que se encuentra exiliado. Funes es perseguido por la justicia salvadoreña por actos de corrupción, ya que habría sacado al menos 350 millones de dólares de fondos públicos. Según el fiscal, es una investigación aún en proceso. No es posible que alguien que se haya aprovechado, digamos, de los fondos públicos y está afuera y está diciendo un montón de improperios y se siga aprovechando. O sea, si no quiere venir a someterse a la justicia, a nuestro país, que se ponga a trabajar, pero que no esté viviendo de los fondos y los impuestos de ustedes, de nosotros, pues. Ese es el tema, ¿verdad? Que causa una indignación, por eso es que yo lo he hecho público, ¿verdad? Y lo reafirmo, pero no puedo entrar en más detalles. Revisemos otros hechos que son noticia este viernes. Autoridades de la Policía Nacional Civil aseguran haber dado un duro golpe a cuatro grupos de exterminio en los últimos años. La mayoría operaba en la zona oriental del país. La Unidad Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil efectuó la captura de cuatro presuntos criminales. Acusados de asesinar a 11 supuestos pandilleros. Según las autoridades, pertenecen a un grupo de exterminio que operaba en el departamento de Usulután. Y que en las próximas horas van a ser puestas a los tribunales de justicia. En particular en San Francisco Javier, donde van a ser procesados, como repito, por estos tres casos, 11 víctimas en concreto. Las investigaciones fueron asignadas a la sede central de la DECO, que desde el año 2015 han desarticulado a cuatro estructuras dedicadas a rastrear y eliminar pandilleros. Dos de ellas operaban en la zona oriental del país y una en la zona de Lourdes Colón. Casos que ya se encuentran en procesos judiciales. Tenemos condenas que sobrepasan los 60 años de personal policial, personas civiles, que integraban un grupo ilegal de exterminio, que operaba obviamente en el municipio de Lourdes Colón y sus alrededores. Justamente también en la zona de San Miguel, hemos dado en el mes de julio del año pasado. Fueron detenidos en esa oportunidad tres, perdón, seis miembros de la policía, igual número de miembros del ejército y otras personas civiles. Agentes de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada están involucrados en estos grupos que actúan al margen de la ley. Las autoridades seguirán las investigaciones y esperan llevar a los tribunales a estos criminales. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y a última hora, las reformas a la ley penitenciaria que incorporan como permanentes algunas medidas extraordinarias fueron retiradas de la discusión del Pleno Legislativo. Pediría que regresara a la comisión para que le diéramos la última revisión. El dictamen favorable de las reformas a la ley penitenciaria para dejar permanentes algunas medidas extraordinarias ya estaba firmado y está discutiéndose en el Pleno Legislativo. Sin embargo, a última hora, según diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad, algunos jueces hicieron observaciones, por lo que decidieron retirar el dictamen y estudiarlas nuevamente en la comisión. El que a este servidor le ha llamado mucho la atención por recomendación de jueces de vigilancia penitenciaria y jueces especiales y jueces de instrucción con los que he hablado y algunos también jueces de sentencia, de que el tema de las audiencias virtuales a veces tiene fallas técnicas. De que para que tengamos una ley mejor, una ley bien discutida, que ya se hizo un gran esfuerzo, y quiero decirlo y quiero reconocerlo, vinieron representantes del Ejecutivo, de la Fiscalía, de la UTE, pero para efectos de garantizar de que esta ley, que es tan necesaria e importante, esté bien hecha. Hay dudas sobre el retiro a última hora del dictamen, aunque será discutido la próxima semana. Y hay que decirlo sin tapugos, están frenando que se apruebe llevar a medidas ordinarias las medidas extraordinarias. Eso es lo que están haciendo, pero queda claro, y más que claro, la pregunta es a quiénes se están protegiendo con esto. Y ese es el fondo, porque empezaron diciendo que era una cosa pequeña. Vaya a ver lo que han estado proponiendo. En definitiva, lo que están proponiendo es que vayamos modificando parte por parte de lo ya discutido. Las medidas extraordinarias aprobadas por la Asamblea concluyen en el mes de octubre, y estas se aplican en algunos centros penitenciarios. Con las reformas serán permanentes. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Al final, las reformas a la ley penitenciaria no procedieron en la Asamblea Legislativa. Y sabe que otra cosa también se quedó pendiente, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero de eso vamos a regresar luego de la pausa comercial. Ya volvemos, nos cambia. Gracias por continuar con nosotros. Pero se lo adelantábamos, en la Asamblea Legislativa nuevamente no se logró un acuerdo para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ya hay cuatro nombres coincidentes en todos los grupos parlamentarios. Los diputados esperan juramentar la próxima semana a esto funcionar. Más de 20 días van de retraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la plenaria de este viernes, los diputados no lograron acuerdo nuevamente. Y aunque se planteó la posibilidad de ampliar y reunir a la Comisión Política el fin de semana, no todos quisieron. Hoy vienen todos a rasgarse las vestiduras. La criatura ya nació, pero nadie quiere ser papá. Vamos a hacerles la propuesta que levante la mano cada uno y diga si estamos dispuestos a que haya sala de lo constitucional. ¿Qué le tiene miedo a algunos? Que llegue el que quiera. No, que lleguen los idóneos, perfecto, pero cuotas partidarias, como dicen algunos, bueno, que confirmen y pongan nombre. Se habla de cuatro nombres coincidentes entre grupos parlamentarios. Estos son Aldo Cader, Carlos Sánchez, Sergio Avilés y Sonia Cortés de Madrid. Definir, ok, ya tenemos a estas cinco personas de un partido, cinco del otro, cinco del otro. Y hay tres que son coincidentes. Yo creo que ahí no nos podemos equivocar. Y de ahí partir. Pero la conformación de la sala de lo constitucional es lo que detiene esta decisión. ARENA quiere imponer con los 37 diputados una visión de pensamiento jurídico aproximado a su visión. Eso es lo que pasa. Y nosotros queremos un juego más plural en donde todas las corrientes de pensamiento jurídico estén representadas para no tener situaciones de parcialidad o visiones que no son acordes a la justicia. El presidente de la Asamblea Legislativa convocó a la Comisión Política para el lunes a las 12 y media del mediodía. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. De temas legislativos pasamos a temas municipales. El problema de la basura en Santa Tecla continúa. A 10 días del cambio del sistema de recolección, tal parece que la situación no se ha normalizado. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, visitó varias colonias populosas para verificar la situación y conocer qué está pasando en este municipio. Enrique Martínez, propietario de un negocio de comida en Jardines del Volcán, esperó a la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, para personalmente contarle cómo le afecta el cambio de sistema de recolección de basura implementado en Santa Tecla. Todo el mundo viene a tirar la basura ahí. El problema es que el camión no pasa, el servicio está malísimo. Y eso es insalubridad. Hasta mucha gente no llega ni a comprar comida porque eso apesta. Y es que la ministra decidió, tras reunirse con las autoridades municipales y conocer el plan implementado, recorrer algunas de las colonias que se han visto más afectadas. El objetivo, hacer observaciones y otorgar recomendaciones. Le acompañó el gerente de desechos sólidos y peligrosos de esa cartera de Estado. No se generen estos focos de infección, los lixiviados que puedan generarse de los camiones. Queremos ver si estos camiones realmente tienen todas las condiciones adecuadas para que se haga un buen manejo de los desechos y que no se genere contaminación, tanto en el suelo como en el aire. Colonias que recibían su servicio de recolección en la mañana y ahora lo están recibiendo en la noche. Evidentemente hay un cambio bastante drástico. Aunque la situación parece haberse salido de las manos de la alcaldía. Como puede usted ver, hay basura por donde quiera. Los pasajes no son visitados en ningún momento como antes. Hasta que nos dijeron una hoja de la alcaldía para decirles que iban a pasar martes, jueves y sábado. Pero eso no nos gusta porque se siente una gran basura y cómo viene. La inspección de medio ambiente determinó que no es necesaria una declaratoria de emergencia ambiental. Sin embargo, de no regularse la situación podría pasar a otras instancias, como los juzgados ambientales o la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y un juez ambiental se reunió con miembros de la comunidad tecleña y la empresa Teclaseo para evaluar los planes de acción ante la problemática de basura en este municipio. Hablemos de temas climáticos, nuevamente los polvos del Sahara se mantienen sobre el territorio nacional, mantendrán el cielo poco nublado y un ambiente muy cálido, restringiendo la acumulación de humedad, agudizando la situación de sequía en la zona oriental del país, afectando los cultivos que llevan más de 30 días sin recibir lluvia. Este no está tan intenso como la vez pasada, pero sí estamos viendo su ingreso y al mismo tiempo vemos que el flujo alicio también se ha acelerado nuevamente. Sabemos que estos sistemas inhiben y restringen las lluvias en alguna medida sobre nuestro país y a pesar que para hoy tenemos el paso de un sistema de vaguada, este se va a ver atenuado por estos sistemas que oriente, no se observan lluvias para hoy ni para mañana. Las lluvias se caen viernes y sábado y parte del domingo, pero esperamos que el domingo en la noche se acerque otra onda tropical y pase por el territorio entre la noche de domingo y la madrugada de lunes. Pero también si estos sistemas siguen presentes, pues se va a ver atenuada e inhibida por estos sistemas. Y tenemos más información de carácter nacional en el siguiente resumen. El Comité Nacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero anunció las actividades que va a desarrollar, esto como parte de las celebraciones del natalicio 101 del Beato, el próximo 18 de agosto. Misas especiales, vigilia y foros son algunos de los eventos programados. Habitantes de la colonia El Rosario de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, llevan un mes sin recibir el servicio de agua potable. Temen la proliferación de enfermedades debido a la escasez del recurso hídrico para realizar los oficios domésticos. Con el propósito de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la violencia contra la niñez, mañana se va a desarrollar la caminata Huella de Ternura rumbo a Catedral Metropolitana, donde el cardenal Gregorio Rosa Chávez oficiará una misa. Y también les comentamos que con 62 votos los diputados aprobaron un decreto transitorio para que por un año más tropas salvadoreñas permanezcan en la República de Mali, donde cumplen una misión de paz. El plazo para la permanencia de los militares venció el pasado. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente de tránsito se registró en la calle que conduce a Comazagua. Varias personas resultaron lesionadas. Un bus de la ruta 104A volcó tras perder el control en el kilómetro 12 y medio de la carretera al puerto de La Libertad, calle Nueva Comazagua. El accidente dejó como saldo más de 15 personas lesionadas. El accidente de tránsito de un bus estaba transportando personas en ese momento en un recorrido normal. Al hacernos presente a la escena encontramos bastantes personas lesionadas. Entre ellas hay un aproximado de entre 12 a unas 16 personas que han sido trasladadas por Cruz Roja salvadoreña. Las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales. Los menos graves fueron atendidos en el lugar por cuerpos de socorro. Tres personas las que iban con golpes más delicados trasladadas hacia el hospital San Rafael con diferentes traumas. Entre ellos también van menores de edad con lesiones leves. El paso vehicular fue restringido durante algunas horas mientras las autoridades realizaban la inspección correspondiente. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos Kelly Abrego. Una persona atrapada y con graves lesiones fue el saldo que dejó un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 30 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador. Según la policía de tránsito, el conductor del microbus perdió el control e impactó contra un árbol. Socorristas de comandos de salvamento y Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico para liberar al conductor identificado como Edgar Wilfredo Santos Hernández, de 20 años. Encontramos una persona prensada, la cual fue liberada con equipo hidráulico. Tres instituciones participaron en el rescate de una manera coordinada y gracias a Dios se logró liberar al paciente. ¿Qué tipo de equipo se utilizó para extraer la persona? Sí, utilizamos equipo hidráulico, las capacidades del equipo son de 5.000 PSI, además utilizamos técnicas de rescate, de liberar la puerta y cortar pilares para rescatar a esta persona. Y las autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil reportaron que en las últimas 24 horas se registraron, escuche usted, 58 accidentes. Dos personas perdieron la vida y 27 resultaron lesionadas y un conductor peligroso fue detenido. Las principales causas de percances viales siguen siendo la invasión del carril, la distracción del conductor y la excesiva velocidad. Revisemos otras noticias que tenemos para ustedes en un resumen. Veamos. El Ministerio de Educación, Carlos Gancura y funcionarios de AIDE entregaron credenciales a maestros que apoyan el proceso de reincorporación al sistema educativo. Se trata de 165 docentes que ejercen como tutores y orienten el aprendizaje de jóvenes y adultos que regresan al sistema educativo con el programa de modalidades flexibles. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, realizó un recorrido en Santa Tecla para verificar la normalización de la recolección de basura. Un juez ambiental ordenó a la alcaldía la limpieza de todo el municipio en un plazo no mayor a 48 horas y presentar un plan de manejo de los desechos sólidos. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Aristides Valencia, juramentó a los miembros de la Comisión Administradora de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Excombatientes y Veteranos. Esta comisión administrará los recursos económicos que otorga la ley para llevar el registro y acreditación de cada uno de sus beneficiarios. Forma, nos vamos a una pausa. Así es, y al regresar vamos a revisar las noticias del mundo del espectáculo. ¡Gracias!